El curador tradicionalmente aparece como una especie de mediador ante muchas representaciones, como si fuera alguien que tiene que lograr que un discurso oscuro sea entendible. Para ser curador una de las mínimas condiciones es investigar, es saber, es el conocimiento. Entiendo la labor del curador como prácticamente como un ensayista, que en vez de escribir un ensayo literario hace una hipótesis en el espacio.